¡Duro! ¡Bienvenido! ¡Marco, bienvenido! ¡Bravo! ¿Cómo estás? Adelante, por favor, en su casa. Después de 10 años, el reencuentro. ¡Qué lindo! Este es un reencuentro de verdad. No se vieron en ninguna parte. Oye, en época en que la televisión siempre como que todo es falso, hay que decir que de verdad no lo estuvimos juntos en camarera y nada. Queríamos que el reencuentro fuese real. De esta manera damos inicio formal a esto que se llama La Noche es Nuestra. ¡Bravo! 110 años ya sin verte. Sin verse, en realidad. Oye, chiquillo, ¿y cuál es la primera? ¡Igual! Oye, pero ¿no nos han visto de verdad que la gente no va a creer que nos han visto? O sea, yo te digo, mira, el último... A ver, estábamos en el Canal 13, una oportunidad, nos llamaron por teléfono, pero fuimos a dar un docu real de cortito, pero yo no lo vi. ¿No se toparon en los horarios de grabación? No tuvimos la oportunidad, o sea, perdimos contacto varios años. O sea, yo creo que hemos perdido el tiempo, en realidad. Podríamos habernos unido mucho a esto. Pues el Arturo, bueno, el Arturo es Arturo. Ustedes ya lo conocen, ya. Oye, usted emocionaste un poco, ¿no? Sí, porque en realidad, o sea, uno no espera después de tanto tiempo que la televisión nos reencuentra. O sea, uno viene, digamos, pretende que una amistad que se forma, que dice un lazo, digamos, una relación. Uno perdona el tiempo en el espacio. Y desgraciadamente, por circunstancias de la vida, pienso yo que como el hombre es muy trabajólico, yo también. Entonces nos metimos la oportunidad. El trabajo los distanció. Los distanció un poco, pero... Cómo nos va pillando el trabajo y nos consume, ¿eh? Nos consume. La rutina laboral. Sí, pues, o sea, yo tengo muy bonitos recuerdos de su familia, de su señora madre, de su hermano. En los días estuvieron aquí también. Sí, pues, estuvieron alcalá mamá. Sí, sí, lo vi, pero yo lo vengo a reemplazar a él porque lo hiciste pebre. Sí, pues. Sí, pero no sé qué. De hecho, en el menos igual le dio vergüenza a mí, le había invitado de nuevo, porque dijo que ya no quería más. No. Bueno, y casi que es coincidencia, porque yo hace dos semanas subí un video a Instagram con las frases tuyas, Marcos. Tus mejores frases. ¿Lo recordaste en tu cabeza? Sí, pues. Y ahí pregunté si alguien tiene el contacto de Marcos, que me lo dé por interno. Y me habló una hija de la vinca, de tu hija. Y me dio tu celular. ¿Hija? De tu hija, pues. ¿Hija no tiene hijos, pues? No, pues, tu hija. Una amiga de tu hija. Es que esta es la hija de tu hija. No, una amiga de la vinca. Una amiga de tu hija. ¿Ya? Me dijo, le voy a pedir el teléfono a la vinca. Ella es prima. Y me dio tu teléfono y justo yo hablé y dije, ya te voy a llamar estos días. Ah, típico. No, no, se lo dio todo. Por algo le pedí el teléfono. Pero justo hablé con la gente del programa y dije, en verdad, para que sea más entretenido para todos, todo lo que no ha hablado, no lo va a llamar al tiro, para no perder la magia. Algo ha aprendido. O sea, tú crees las coincidencias. Es que es verdad, pues. Sí, fue la sincronía. Fue todo muy raro. ¿Y por qué querías verlo? ¿Por qué no lo veas hace como 10 años? Y por qué no lo... Pero si no tenías... Claro, ¿por qué no lo viste un año después? Porque ahora me dieron ganas de verlo, ¿no? Antes, ¿no tenías ganas de verlo? No sé, no sé. Arturo Especial. No sé. ¿Y a Marco, no tenías ganas de verlo? ¿O lo veías ahí en la tele y con eso bastaba? Mira, no, en realidad no... Lo prefería ver de repente en televisión, porque... Porque ya que él no se acercaba, yo tampoco había perdido los teléfonos, cambié números, entonces... Aparte que íbamos súper lejos, Marco vio en Codegua, yo vio en Viña. Claro, son miles y miles de kilómetros. No, pero en el fondo... Claro. Lo que pasa es que en el fondo, igual que en todas las amistades, la vida te va separando por distintas cosas, es así, pues la vida es así, siempre ha sido así. Pero entonces en alguna amistad no fue amistad. Sí, pero es que la amistad no se mide por cantidad, se mide por calidad. Toma. Como decía Jorge Luis Borges, decía yo a mis mejores amigos los veo una vez o dos veces al año. Y uno de mis mejores amigos ni siquiera me contó que se casó. ¿A mí me pasó eso? ¡Echaron lojos! Yo era el invitado número uno a su matrimonio. La gente no cacha eso. Oye, yo era el invitado número uno a su matrimonio. ¿Y a ser el padrino de su matrimonio? No, no. Nunca fue. Nunca fue Dios, aquí lo digo públicamente, nunca fue. ¿Y a ser el padrino? El padrino, yo voy a ser tu padrino de matrimonio, por la Daphne. Me acuerdo clarito como si estuviéramos conversando. O sea, él te ofreció... Me ofreció. ¿Por eso te lo ofrecía dentro de la granja cuando salimos? ¿A dentro de la granja? Adentro, adentro, adentro. ¿Qué os era para acudir? Adentro no vale. Adentro no vale. Adentro no vale. Pero estábamos más locos que no sé. ¿A ver? ¿A ver? Un día una pausa y yo no estaba loco, compadre. Y con la agonía, las moscas, estábamos puertos. Bueno, ese otro tema, Arturo, pero yo en este momento yo no estaba loco, yo me acuerdo clarito. Y lo que prometiste y todo el cuento. Y te dolió, te dolió, Marco. Mira, lo voy a decirlo públicamente. Es amigo mío, pero es más apretado que una pechuga de pollo envasada al vacío, compadre. Con eso se lo digo todo. Pero por supuesto, te ofrece algo y después no cumple, o sea, ¿qué querés que empiece? Estamos sacando trapitos del sol al toque. ¿Y por qué no lo llamaste y no le dijiste? Sí, porque yo perdí el... puso un número privado al hombre. Ah, es que era muy famoso también. Sí, era demasiado famoso. ¿Nunca hicieron eventos juntos? No. Teníamos mucha intención, muchas ganas de realizar... ¿Eventos de discotequero? No, no, no. Yo por la edad mía, porque yo lo sobrepaso en varios años, por la edad mía no era la intención yo de andarme luciendo en una discoteca, pero podíamos haber hecho un tema de conversación así como estamos ahora y yo creo que ha sido muy bonito al aire porque tenemos harta, digamos, harta chispa natural de cada uno. Él subo por su lado, yo por el mío. Este marco que estaba pensando... Bueno, estaba yendo ahora que cuando estábamos juntos en la granja, tú no eras viejo, tenías 46 años apenas. 46, yo entré cumpliendo 45, yo cumplí 46 años adentro. Nosotros adentro en la granja nos tratábamos como viejos. Un pastelito así. Oye, los gallos cagados. Súper. Oye, y la relación de usted se fue forjando y fue sorpresiva para todos porque nadie pensaba que se iban a llevar bien el uno con el otro. Más en un encierro. Más en un encierro. ¿Qué es lo que sienten que fue el factor detonante que los hizo transformarse en amigos? Bueno, si me preguntas a mí derechamente, yo te voy a decir que yo, no sé, o sea, veía al Arturo tan mal de repente en muchas situaciones donde mi amigo es muy expresivo, o sea, no se siente mal, se siente mal. Y yo acudí a él en los momentos de afligimiento, en los momentos que él estaba mal y conversábamos y me expuso su tema y yo lo entendí, lo comprendí. Y de ahí para adelante se formó la amistad. La relación, digamos, entre comillas, digamos, no sé, yo me sentí como un protector para él. Una cosa así. Yo lo tomé por ese lado. Pero después me empecé a dar cuenta que realmente, o sea, cuando yo me retiré, porque yo estuve un tiempo, después salí de la granja. Después volviste. Después volví. Y cuando yo salí, le vi la nostalgia también, su pena y su tristeza. Estaba triste. Y anduvo muchos días así. Entonces yo también después cuando volví, le di como un empujón unánimo para que pudiera salir adelante. Primero teníamos el mismo sentido del humor. Nos entendíamos así a la perfección. Las mismas tallas, nos reíamos con las mismas cosas. O sea, se vio natural. Es como la química. O sea, tú no le dices con quién te llevas bien. O sea, se vio el primer día. Sí, hijo. Yo cuando lo he inclusive me cayó súper mal el canal a mí. ¿Ah, sí? Pero es que él genera la primera impresión como un gallo desagradable. Me dio en el casting hace todo. Qué arreglo. ¿Qué opinaste de él? Yo estaba sentado en el hall del canal así, con un sillón aquí atrás y empezaba a pasar la gente. Y de repente un gallo más alto así. Musculoso. Con un monstruo musculoso más chico, un enano chico medio pelado así. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Como que aquí te la traigo Peter, ¿me entendís tú? Claro. Aquí te la traigo Peter. ¿Quién te la traigo Peter? Yo creo que él, en cambio, es que te la traigo. ¿Quién era? Más quebrado que un peloto verde. ¿Más quebrado que un peloto verde? ¿Quién era este tipo aquí? O sea, no entiendo. Que yo nunca había tenido la opción de ver un programa en un reality. Entonces. No sabía de qué se trataba. Exactamente, o sea, yo pensé que era sobrevivencia, nunca pensé que era incompetencia. Ya. Entonces, yo lo vi a este calle, si es musculoso, aquí es banquillo. Estoy inflado. Nada que ver. Claro. Y después, se lo dije al mismo. ¿Se lo dijiste? Sí, lo dije al mismo. Yo soy transparencia, así como tú me estás conociendo. Sí, pero ¿y qué le dijiste? ¿Y qué le dijiste? Le dije lo mismo, que era más quebrado que un peloto verde. Un peloto y medio. Un peloto y medio, sí. ¿Y qué le dijiste tú? Me reía, me da risa. ¿Tenía razón? Me da risa. ¿No te hiciste mala sangre con la boca? No, nada, me da risa. Me da risa. ¿Y a ti cuando tuviste muy buena vida, Marco, qué pensaste, Arturo? Me dio risa también. ¿Cómo te va a dar risa? Yo era el mayor de todo ahí. ¿Se, po? Me seguía a la Flavia, yo tenía 46, la Flavia, divertido. Lo que pasa es que Marco era como muy cascarrabia y a mí eso me daba risa. Como que todas sus rabietas o su forma de hacer, yo lo encontraba entretenido, lo encontraba divertido. Entonces, me reía, no me podía enojar con él. Entonces, todo lo que él decía para mí era divertido y para los demás caía mal. ¿Te cayó bien del minuto uno? Del minuto, al toque, me cayó bien, al toque. Bueno, y Marco fue pilar fundamental. Para yo avanzar, si yo estaba solo. Yo en la naranja no tuve pareja. ¿Pero cómo solo? ¿Nadie te pescó? No tuve pareja, partía. Seguiría el primer día, hombre. ¿Cómo el primer día? El primer día cuando íbamos con la mula, íbamos con todo el tema, el hombre ya tiró la maleta y hasta aquí llego yo y me voy. Así de corta.